Piensa en clave de diversidad, no en el hecho que piensa en lo de analítica o eugenia, que también existe, quizás es bueno para abrir el debate. Bueno, tenemos una realidad, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer después es desarrollar dinámicas de discusión con este documental, que no se quede en el documento AI, sino que lo llevemos a una USIN-ETEA, o a una asociación del ámbito X, o a un cole, o a las ANPAS. Estamos planificando trabajos dentro de la escuela de madres y padres en cuestión de rumores, por ejemplo. A ver qué sale, no sabemos qué va a salir, pero bueno, estamos haciendo el otro. Pues bueno, habrá que llevar materiales que provoquen. Y esto provoca, porque quizás en San Francisco parece que hay un movimiento social muy grande, pero se encuentran muchas resistencias también. O sea, conocemos toda la parte y la vena social de San Francisco, de la resistencia. La resistencia es gigantesca. Aquí la realidad es mucho más grande y difusa, pero la resistencia también es grande. Entonces, bueno, son elementos para generar debate y rebajar resistencias también. Los temas, digamos, las pautas las van a dar en esos talleres, ¿no? Las pautas las vais a dar la gente que estéis en los talleres. O sea, hombre, obviamente si de repente decís, pues vamos a hablar del Manchester United con el, no sé qué, un tema totalmente diferente, pues diremos, hombre, veníamos a hablar de un libro que era el de Ghecho Diverso en el siglo XXI, ¿no? Pero me refiero a que alguien puede estar enfocadísimo con la disminución de derechos sociales o en la falta de acceso a la sanidad, pero está relacionado con una cuestión, que es la convivencia en diversidad. Estamos hablando de un Ghecho que tiene un 10% de población nacida fuera de Euskadi, del Estado, perdón, nacida fuera del Estado y un 7% de gente que tiene nacionalidad extranjera, con el estatus jurídico diferenciado que eso implica en el acceso a derechos o en participación propiamente hecha. El derecho a voto no existe prácticamente para las personas inmigrantes extranjeras. Podemos decir cosas aquí. Los canales de participación son más limitados, pues son diferentes. Igual tienen otros recovecos y otras formas de moverse. Yo no quiero que Alex me eche, o sea que quiero respetar su horario. Al cuarto le he dicho que levantábamos todos y no quiero, me quedo afuera a hablar con quien quiera. Al final, bueno, se trata, nosotros también no vamos a dar pautas, sino que lo que damos es información y lo que tratamos es de diseñar un proceso facilitador de debate y de discusión y de identificación de problemáticas o de casos que son interesantes, de personas, de actitudes, de actividades, de deporte, del género, de cómo alguien vive cuando vive aquí, por qué ha venido, por qué no ha venido, cómo se relaciona, cómo cambia su identidad, incluso con respecto a las nuevas identidades, o sea, con la gente que se relaciona, con otras culturas, con todas historias de vida con respecto a las demás personas. Y en este caso es un proceso en el que hay personas de muchas culturas y cómo nos relacionamos con ellas. Aquí hay gente que ha hecho trabajos ya interesantes, por ahí me consta, desde el contexto...